bueno volvemos de los materiales que usamos en ingeniería vamos a tener materiales fabricados por el hombre que esos los conocemos y además tenemos control sobre su fabricación y después vamos a usar materiales naturales como los suelos y los macizos rocosos en los suelos y en los macizos y en las rocas el problema que no podemos tener control sobre su sobre su fabricación y además en general partimos de una escasez y ausencia de datos y de conocimiento que vamos a poder superarla con un buen análisis geotécnico el análisis geotécnico lo que va a permitir es estimar las propiedades y el comportamiento del material que nos interesa que en este caso va a ser el macizo rocoso ahora bien tenemos que tener en cuenta que sólo vamos a poder hacer una estimación de las características mecánicas de los macizos rocosos y eso es porque primero porque es un material natural entonces vamos a tener variaciones en sus propiedades y además van a estar afectados por gran cantidad de parámetros que nosotros no podemos controlar con él desde este y fenómenos climáticos hasta de procesos y tectónicos y además el otro factor es que sólo vamos a poder ensayar pequeñas cantidades de muestras porque a nivel de un macizo no podemos crear todo el macizo entonces vamos a definir entonces qué es macizo rocoso un macizo rocoso sería la forma en que se presentan los cuerpos de roca en la naturaleza y van a estar constituidos por el conjunto de elementos resistentes que serían los bloques de roca matriz o de bloca o de roca intacta y las discontinuidades que la suelta se va a tratar entonces de medios anisótropos discontinuos y heterogéneos la roca intacta va a ser es el agregado sólido que está formado por uno o más minerales eso ya lo habíamos visto en geología y esos bloques de roca intacta no van a estar afectados por discontinuidades observables observables a escala macroscópica ya serían bloques de roca homogénea por ejemplo acá podemos marcar esto sería un bloque de roca las discontinuidades van a ser los planos de origen geológico que van a separar esos bloques de roca intacta por ejemplo y además este las ese conjunto de discontinuidades van a formar la estructura del macizo rocoso acá en la foto podemos ver un plano de estratificación una falla y conjuntos de fracturas más y más pequeñas bueno también forman parte de esa estructura acá tenemos otra acá lo que vamos a ver es un un esquema de lo que es el el conjunto del macizo rocoso entonces vemos las discontinuidades que estamos de nada hasta acá y los bloques de roca intacta que se encuentran entre las discontinuidades ahora bien como un macizo rocoso es el conjunto de esos bloques de roca sana y de discontinuidades las propiedades mecánicas van a estar controladas por las propiedades de estos dos elementos de la roca pues el tamaño del grano la porosidad las micro fisuras la mineralogía y de las discontinuidades fundamentalmente lo que va a controlar las propiedades del macizo van a ser el tipo la orientación el espaciado que hay entre ellas este el ancho que tienen si tienen relleno si están alteradas etc ahora bien sin embargo en este caso como podrían definirse las propiedades porque tomar una muestra d para ensayos de laboratorio daría resultados que no son representativos para todo este volumen de material que constituye al macizo rocoso y la otra opción puede ser realizar ensayos in situ pero también la cantidad de material que hay que involucrar los los hace imposible no existen equipos que puedan ensayarse en esas en esos volúmenes de material que se necesitan y tampoco podemos llevar un macizo rocoso laboratorio entonces este agua no algo que que me olvide que sí que es importante en la mayoría de las aplicaciones prácticas de las rocas duras lo que realmente controla el comportamiento mecánico del macizo son las dos las discontinuidades no y por esto los macizos tienen un comportamiento discontinuo pero de material discontinuo porque son heterogéneos y anisotropos ahora sí entonces como consecuencia de esta heterogeneidad este material que básicamente está determinada por la estructura el macizo se va a manifestar un efecto de escala entonces la respuesta de un macizo rocoso a una serie de carga va a variar en función del volumen sobre el que se ejerzan esas cargas así por ejemplo tenemos en esta en esta figura para una carga pequeña que apoya sobre una superficie una superficie muy pequeña de terreno sólo van a interesar las propiedades de una porción muy reducida y esa porción comprende a la roca intacta ahora en el otro extremo para una gran carga que apoya sobre una amplia superficie del terreno lo que van a interesar son las propiedades no sólo la roca intacta sino principalmente de todo ese volumen de material que va a estar incluyendo a un gran a una gran cantidad de discontinuidad es decir que va a estar incluyendo a una gran cantidad de heterogeneidades heterogeneidades y ahora sí en este caso como haríamos para definir las propiedades de todo este volumen de material de todo este volumen porque una muestra de roca intacta no va a ser representativo de todo esto y esto tampoco podemos mostrar toda esta cantidad de roca para llevarla al laboratorio y ensayarla porque además estaríamos destruyendo el medio sobre el que queremos conocer las propiedades entonces volviendo al efecto de la escala vamos a ver que este tipo de efecto se puede tener en cuenta considerando los distintos tamaños de las zonas afectadas acá por ejemplo en este ejemplo de una galería vemos que a la escala de sondeo a la escala de sondeo de la galería lo que vamos a obtener es muestras de testigos que van a reflejar las propiedades mecánicas de la roca intacta vamos a sacar muestras de un bloque de roca en cambio al nivel de la galería que está involucrando una una sección de varios metros cuadrados el comportamiento del macizo rojo son realidad va a estar afectado por todo el sistema de discontinuidades y estas van a tener que estudiarse con mucho detalle bueno por ejemplo acá hay otras otras fotos para tener idea de las escalas esto es un lápiz que está totalmente disturbado esta roca bueno acá hay menos disturbación pero ahora bien a medida entonces a medida que vayamos aumentando la escala vamos a ir incluyendo cada vez más familias de discontinuidades hasta que se va a llegar a un punto para volúmenes afectados de cientos de metros cúbicos en el que el comportamiento del macizo rocoso va a poder asemejarse al de un suelo al de un medio continuo en definitiva la la estimación de las propiedades del macizo rocoso no va a ser no no va a ser para nada sencilla y sólo va a poder hacerse a partir del estudio de 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 los elementos que lo componen es decir de la roca y de las discontinuidades por separado después va a haber que unir todo eso para poder llegar a entender el comportamiento mecánico del macizo entonces en primer lugar cuáles son las variables que van a controlar el comportamiento del macizo rocoso bueno ya dijimos la de la roca intacta y la de las discontinuidades pero las más importantes para lo que a nosotros nos interesa van a ser las fracturas principalmente las las diaclasas entonces de las fracturas lo que vamos a tratar de de medir va a ser la orientación el espaciado el número o sea la cantidad de familias de de fracturas la persistencia si sus superficies si las superficies de sus caras están alteradas o no este si te presentan rugosidades si tienen relleno o sea las fracturas en realidad lo que van a dar es la dimensión de los bloques de roca de los bloques de roca sana que vamos a tener y tienen un efecto además determinante sobre las características hidráulicas y mecánicas del macizo rocoso el resto de las variables que vamos a tener que estudiar van a ser el tipo de roca este la estructura en general por ahí una escala un poco más grande la geología bueno acá hay un esquema con distintas familias de de fracturas y con los rasgos así más importante que por ahí nos pueden interesar una pregunta cuando aumentamos la escala lo que aumentamos es la superficie donde nos apoyamos bueno si tenés este una este si si tenés una una base para apoyar sí pero este básicamente cuando aumentas la escala estás estás aumentando la cantidad de la cantidad de heterogeneidades y de diferencias entre los bloques de roca que vas a tener a gracias a aumentar la cantidad de heterogeneidades también bueno en en definitiva la estimación de las propiedades no no ya está la la estimación de las propiedades dijimos que variaban de las como es de la roca intacta y de las discontinuidades y principalmente de las fracturas entonces para poder caracterizar la la resistencia de las discontinuidades y el macizo rocoso vamos a recurrir a sistemas de clasificación cuál es el objetivo de la clasificación de macizos y bueno el objetivo sería evaluar las características o las características mecánicas principalmente para poder tener una estimación cuantitativa de su calidad lo que permiten estos estos índices de clasificación es predecir hacer una primera aproximación de cómo se va a comportar el machizo frente a una obra o sea y hay varios sistemas de clasificación que están normalizados vamos vamos a ver algunos lo primero que vamos a ver es el índice de recuperación porcentual y el índice de calidad RQD RQD es un índice que da una estimación cuantitativa sobre la calidad del macizo rocoso a partir de testigos que se obtienen en perforaciones entonces cuando uno hace una perforación y se extraen los testigos se mide primero la recuperación de todos los fragmentos que se recuperan la recuperación porcentual que es qué porcentaje de fragmentos de roca se recuperaron con respecto a la longitud de la carrera la longitud de la carrera es la longitud de avance del saca testigos por ejemplo puede ser un metro dos metros cinco eso depende del equipo por ejemplo vamos a ver cómo medir esa recuperación porcentual acá tenemos un esquema de una carrera de 100 centímetros entonces vamos a medir las longitudes de los fragmentos que recuperamos y las sumamos entonces acá tenemos 40 estos tres fragmentos suman 10 50 30 80 y 10 más 90 la dividimos por la longitud de la carrera que son 100 metros la llevamos a porcentaje y nos da una recuperación porcentual de 90 por ciento luego para calcular el RQD que es el porcentaje de las piezas que podemos recuperar intactas pero que tienen una longitud mayor a 10 centímetros por ejemplo para esta carrera vamos a sumar todos los fragmentos mayores a 10 centímetros en esta carrera tenemos este de 40 y este 30 porque estos que están acá son más chiquitos entonces 40 más 30 70 dividido 100 y pasado porcentaje da 70 por ciento entonces para este macizo rojo que estamos viendo tenemos un RQD de 70 con ese valor se va a la tabla y tenemos una estimación de nuestro material que en este caso sería un macizo de calidad media porque nos dio 70 o sea lo que vemos es que cuanto mayor sea el valor de RQD mejor va a ser la calidad del macizo rocoso bueno esperamos encontrar mejores propiedades mecánicas el índice después otro de los índices que se usa es el índice perdón lo puedo hacer una pregunta del anterior en el índice de recuperación no tengo que entender por qué extraería una longitud menor a la longitud de sacar testigos o sea hay poros en la ropa sería puede haber fracturas también puede haber este puede haber mucha alteración y todo ese material se desgrana se pierde ah ok si hay una parte del material que se desgrana por ejemplo no la tengo en cuenta si me quedan piedritas chiquititas por ejemplo como se ve en alguna de las fotos o si está muy fracturado y bueno ah perfecto gracias este el índice de calidad Q bueno es un índice que se desarrolló originalmente para diseñar túneles en rocas competentes específicamente en el macizo escandinavo escandinavo ese Q se basa en la evaluación numérica de seis parámetros que son bueno el RQD que ya lo vimos que es la calidad del macizo rocoso JN que tiene que ver con la cantidad de discontinuidades o de fracturas que nos vamos a encontrar J.R. es un índice de rugosidad de las paredes de las discontinuidades J.A. es el índice de alteración es decir da idea de este en qué estado están las paredes de las fracturas J.W. tiene que ver con la presencia de agua en las fracturas y S.R.F. está vinculado al estado tensional del macizo entonces el primer cociente R.Q.D. de calidad de macizo sobre la cantidad de discontinuidades tiene que ver con la estructura y nos va lo que va a representar es el tamaño de los bloques de roca intacta con los que nos vamos a encontrar el otro cociente J.R. sobre J.A. o sea el que tiene que ver el que relaciona la rugosidad con la alteración de las paredes de las fracturas J.R. está asociado a la resistencia al corte de las fracturas va a dar idea de la resistencia al corte de las fracturas y el tercer cociente representa la presión de agua adentro de las fracturas y el estado tensional del macizo rocoso que depende en gran medida de la cobertura que yo tenga no es no es entonces vamos a ver para cada como calcular este índice Q para cada para cada parámetro el R.Q.D. bueno ya lo vimos sacamos sacamos de los testigos el valor del R.Q.D. y lo incorporamos a la fórmula después vamos a ver por ejemplo en este ejemplo de la foto como haríamos bueno acá tenemos una un frente de roca que puede ser de un afloramiento macizo rocoso y supongamos que tenemos 10 metros de altura más o menos y que tenemos suerte de tener una perforación en este lugar entonces esta perforación de 10 metros va a tener por ejemplo 5 carreras de 2 metros entonces sacamos primero los testigos de esta carrera este bueno los miramos lo analizamos y llegamos a la conclusión de que el R.Q.D. es de 80% por ejemplo acá parece que está un poquito mejor la roca le podemos supongamos que dio 90 acá también está parecido al de arriba hacemos así que también le podemos poner 90 hacemos otros 10 otros 2 metros de perforación recuperamos y acá hay vemos que en este contacto hay bastante alteración está bastante disgregada la roca y bueno suponemos que tenemos un R.Q.D. bajo de 30 tal vez y bueno más abajo volvemos a calcular el R.Q.D. con el testigo y bueno pongamos que nos da 70 entonces para sacar el R.Q.D. de toda esta fracción de toda este de todo este tracción de macizo vamos a sumar los R.Q.D. de cada carrera y sacar el promedio bueno este nos da más o menos 70 cerca del 70% entonces con ese valor de R.Q.D. vamos a la tabla bueno ahí tenemos la calidad del macizo que dice que es regular pero ese valor de R.Q.D. de 70 que calculamos lo usamos en la fórmula después vamos a ver cómo cómo estimar ese índice que da la cantidad de discontinuidades entonces a partir de del número de familias que veamos en el de familias de fracturas de diaclasas que veamos en el campo vamos a venir a la tabla y vamos a ver qué número qué valor se le asigna a ese J.N. acá por ejemplo podemos decir que hay tres familias bueno este tenemos este plano que sigue los planos de estratificación esta sería una una familia de diaclasas después tenemos otras que parecen acá verticales perpendiculares a esta por ahí están un poco discontinuas y después otra familia puede ser el plano que es paralelo a esta pared habría que verificar en el campo si efectivamente es así bueno pero supongamos que tenemos estas tres familias entonces vamos a la tabla y vamos a obtener un valor de J.N. de 9 luego para estimar el índice de rugosidad de las paredes de la de la de las fracturas este tenemos que que observarla detenidamente en el campo y bueno aparentemente según la foto parecería que son bastante planas las supertiles están y algunas rugosas y puede ser que tengamos algunas medio lisas entonces venimos a la tabla para ver estas características de rugosidad que observamos a qué valor este corresponde y bueno como tenemos estas dos características en las distintas fracturas vamos a tener un valor de J.R. variable entre 1,5 y 1 después para ver cómo estimamos ese índice de alteración de las discontinuidades o sea que me va a indicar cuán alteradas están las paredes otra vez eso hay que observarlo en en campo bueno acá en la foto parece parece por lo menos estas parecen bastante limpias no parece ser alteración esto parece ser de la misma roca no sé este supongamos que que no están alteradas o que si hay alteración es muy poquita entonces vamos a la tabla y vamos a ver qué valor le asignamos según las características que observamos bueno dijimos que tenían para paredes sanas sin alteración o con algo de alteración entonces vamos a tener un valor para J.A. que va a oscilar entre 0,75 y 2 después vamos a estimar el factor de reducción por presencia de agua bueno acá en la foto no parece haber circulación si miramos no parece haber circulación de agua por las fisuras tampoco se encuentran indicios de humedad acá sí pero esto está perturbado por este desagüe eso no lo tenemos que considerar pero acá que no no está perturbado por esto parece que están secas entonces vamos a la tabla y buscamos para excavaciones secas bueno el valor de J.A.W. va a ser uno y es el que vamos a usar después se estima el factor de reducción por tensiones o sea el factor que tiene que ver con la el estado tensional del macizo en este caso estamos muy cerca de la super estamos en realidad estamos entre la superficie y habíamos dicho 10 metros de profundidad la cobertura máxima que vamos a a encontrarnos va a ser aproximadamente de 10 metros es decir que estamos ante un macizo poco confinado y con posibilidad de desplazamiento porque tiene bastantes fracturas y se podría producir un deslizamiento de bloque en un lugar donde la orientación fuera desfavorable o sea estaríamos en una condición de zonas débiles aisladas en roca competente porque la roca es aparentemente parece competente y además tenemos cobertura menor a 10 a 10 metros porque estamos bastante cerca de la superficie y bueno nos fijamos acá correspondería un valor de SRF igual a 5 en función de estos valores que estimamos para cada parámetro vamos a hacer el cálculo y vamos a tener un valor como algunos parámetros teníamos variaciones no sé no me acuerdo había unos entre 1,5 y 2 o lo que fuera entonces vamos a hacer los cálculos con todos esos números y vamos a ver que para lo que nosotros pensamos el q dará entre 1 1 y 4 vamos a tener un q que va a variar entre 0,1 y 1 no entre 0,1 y 4 entre 0,1 y 4 entonces la calidad de este macizo rocoso de acuerdo a todas las estimaciones que hicimos va a ser de mala a muy mala y bueno vemos que si la roca está bastante fracturada pero este sí parece bastante mala pero bueno es una estimación ahora bien este parámetro q había mucho que se había desarrollado para aplicarse en tunelería entonces supongamos que vamos a excavar un túnel en esta en este macizo la traza la traza está acá está indicada acá abajo con esta línea y bueno por lo que vemos probablemente tengamos una cobertura 200 300 metros no sé cuánto hay acá no veo los números pero no importa para hacer este un estudio geotécnico por ejemplo lo ideal sería hacer un montón de perforaciones para poder analizar cómo está la roca en muchos puntos pero eso es económicamente imposible además no tiene sentido habría que hacer tantos pozos porque cada sondeo de información sobre un punto entonces lo que se hace es un estudio geotécnico detallado del sitio que me da y obtengo conocimiento básicamente de los tipos de rocas que existen y los riesgos asociados por ejemplo se pueden hacer algunos sondeos por eso voy a hacer primero una por ejemplo una exploración geoléctrica para decidir donde hay contacto donde hay variaciones de materiales donde vale la pena hacer uno o dos sondeos entonces una vez que se hizo ese análisis geotécnico con los datos de geología de geología estructural de estudios de hidrogeología lo que se va a hacer se va a comenzar a excavar el el túnel y se va a ir estudiando las propiedades mecánicas del macizo a medida que se avance con la excavación entonces entre todos los parámetros que se determinan se va a calcular el q en cada tramo de excavación entonces en función de ese valor q que se vaya obteniendo en cada sector se van a elegir los sistemas de sostenimiento entonces por ejemplo acá si en un tramo el q da 40 nosotros este vamos a poder establecer que en ese tramo se van a necesitar un sostenimiento con pequeños pernos o algunas perforaciones para drenar el agua si fuera necesario ahora bien si en otro tramo pues cambie ese factor de calidad entonces este en ese en ese sector este seguramente necesitaremos cambiar la estrategia de sostenimiento y vamos a necesitar por ahí más cantidad de de pernos ahora bien se puede seguir avanzando con la excavación y por ejemplo nos baja la calidad de la roca y tenemos q entre 2 y 10 entonces bueno en ese caso vamos a necesitar mayor cantidad de pernos y probablemente omigón proyectado y después puede ser que haya calidades peores incluso en el mismo túnel y necesitar otro tipo de de sostenimiento entonces eso se va calibrando según las condiciones geotécnicas que se vayan encontrando metro a metro a medida que se avanza en la excavación ahora volvemos acá al al perfil y bueno si nosotros cuando nosotros empezamos a excavar el túnel que empezamos en esta roca que por la rastra parece una roca granítica que seguramente va a ser de buena calidad podríamos decir que estaríamos en un entre 10 y 40 ahora bien a medida que vayamos avanzando y lleguemos al contacto con esta roca verde va a haber un cambio en la calidad de la roca vamos a suponer que esta probablemente sea desfavorable este o sea en este tramo la calidad de la roca la calidad macizo va a cambiar y probablemente sea de regular a muy mala y bueno nuestros valores de q van a caer por ejemplo entre 2 y 10 luego si seguimos avanzando cuando lleguemos a este contacto con la otra formación esta de color celeste bueno nuevamente va a haber una variación en las propiedades del macizo entonces va a haber que hacer otra vez una evaluación para estas nuevas condiciones de material bueno así este se va avanzando con estos utilizando estos índices de calidad hay más ahora vamos a nombrar otro que es el rmr y para su cálculo se van a usar se van a considerar cinco parámetros que van a hacer la resistencia a la compresión simple de la roca intacta que eso se mide en ensayos de laboratorio el índice rqd que me da idea la calidad del macizo rocoso que lo vamos a sacar de los testigos de sondeos vamos a estudiar también las características de las discontinuidades su espaciamiento principalmente y la condición en la que están esas paredes las paredes de las discontinuidades y este vamos a evaluar a ver si hay o no agua dentro de las fracturas entonces para cada parámetro vamos a obtener un valor y así acá a cada valor de cada parámetro se le va a asignar un valor de contribución al rmr entonces esos esos valores de contribución están tabulados luego una vez que tenemos las contribuciones de cada parámetro se suman y esa suma da el valor de rmr y con eso se va a la tabla y vemos en qué rango de calidad de roca cae lo que si vemos que este para mayores valores de rmr tendremos mejor calidad de roca y el último que vamos a nombrar ahora es el sistema GSI y luego una pregunta para la resistencia a compresión de la roca intacta se toman varias muestras también y se saca al promedio sí sí hay que sacar varias muestras por ahí hay distintos lugares bueno el el último índice que vamos a ver ahora igualmente hay más pero este es el índice de resistencia geológica y se basa en una en una estimada en una caracterización visual que se hace en campo ya sea el afloramiento del frente de roca y lo que vamos a hacer es observar el macizo rocoso a nivel de su estructura es decir de la cantidad de fracturas que presenta y que está descrito en esta columna y además vamos a evaluar la la condición de las paredes de las fracturas este es decir eh vamos a ver si son lisas rugosas si tienen alteración rellenos y entonces para la evaluación de la de la estructura del macizo se van a definir distintas categorías en función de la cantidad de fracturas de fracturas este desde fracturado en bloques hasta hasta desintegrado y creo que hay una categoría más pero bueno este y después para las paredes de las de las fracturas vamos a ver vamos a clasificarlas desde muy desde muy buenas hasta muy malas muy buenas quiere decir que tienen superficies rugosas y que no presentan ni alteración ni relleno y muy mala bueno son superficies lisas más bien lisas y eh alteradas y por ahí que presentan rellenos blandos bueno todo esto sale de las observaciones en el campo esta es una clasificación de la del GCI puramente cualitativa pero bueno pero que sirve porque además permite estimar rápidamente las propiedades geomecánicas del macizo in situ después vamos a ver que este índice y otros se usan para calibrar propiedades como la resistencia a la o la resistencia del material del macizo ahora vamos a ver supongamos acá que estamos ante un afloramiento que presente una estructura fuertemente fracturada en bloques ya vamos a estar en esta en esta línea y observamos las las superficies de las fracturas y vemos que tienen superficies rugosas y escasamente alterada es decir que estaríamos en una condición de superficie buena habíamos dicho fuertemente fracturado y condición buena de la superficie entonces vamos a caer en un campo por acá valores entre 50 y 60 para gs y esto después se discute se analiza detalladamente por ahí 55 podemos decir en este caso va a ser un valor entre 50 y 60 bueno esto fue la la presentación de los índices para estimar la calidad o para caracterizar a los macizos rocos ahora vamos a ver qué hay que tener en cuenta para evaluar o para estimar la resistencia de los macizos recordemos que el macizo rocoso es el conjunto de roca intacta roca matriz que son los bloques y las discontinuidades que forman su estructura entonces principalmente para los problemas de ingeniería lo que les van a a interesar son las fracturas básicamente este medio o sea este medio debido a que está compuesto por elementos tan distintos va a presentar mucha heterogeneidad y anisotropía en sus propiedades lo cual genera efectos de escala que ya lo vimos entonces a medida que nosotros vamos tomando muestras de mayor tamaño o sea desde fragmentos de roca intacta pasando por fragmentos que incluyen una discontinuidad dos o muchas más este se van las propiedades van a ir cambiando y se van incorporando también más heterogeneidades entonces sobre las muestras de roca pequeña se van a poder definir en realidad las propiedades de la roca intacta pero este en realidad directamente no podemos correlacionar esas propiedades de la roca intacta por las de la escala del macizo que es la que nos interesa pero al mismo tiempo esa escala del macizo no la podemos ensayar en laboratorio porque es imposible obtener el volumen de muestras un volumen de muestras que lo abarquen por completo entonces este efecto de escala se va a trasladar a las medidas de propiedades como por ejemplo resistencia deformación permeabilidad del macizo permeabilidad de la roca sana y de las discontinuidades por ejemplo entonces a gran escala en gran escala este como puede ser la de un rasgo minero como el que están acá en las fotos que implican cientos de metros de altura es tal la cantidad de discontinuidad es involucrada que su comportamiento mecánico va a ser parecido al material continuo como los suelos aquí las fallas a gran escala pueden analizarse con técnicas que se usan en mecánica de suelo y además este bueno ahora bien para la escala que a nosotros nos interesa que son las pequeñas escalas del orden de algunos metros lo que predomina va a ser un comportamiento discontinuo de bloques lo que va a predominar es la influencia de las discontinuidades por ejemplo en la foto acá en acá hubo un desprendimiento de un gran bloque de roca en cuña y aquí estuvieron involucradas en realidad las propiedades mecánicas de estas dos familias de de diaclasa bueno esta y esta y además de las propiedades de la roca pero fundamentalmente la de las fracturas además tiene que haber habido algunos factores desencadenantes que hayan favorecido o acelerado esa es el desprendimiento del bloque entonces es decir que a pequeñas escalas las propiedades mecánicas del cuerpo rocoso van a estar controladas tanto por las propiedades de la roca como por la de las discontinuidades aunque en mayor medida por la de las discontinuidades entonces en estos casos como vamos a poder estimar la resistencia de un macizo rocoso porque las muestras que nosotros podemos obtener en el campo para analizar en laboratoria no van a representar al macizo rocoso en su conjunto y además el macizo por el tamaño que tiene no se puede trasladar a la laboratoria y ensayarse y en situ tampoco es tan sencillo entonces para caracterizarlo vamos a necesitar conocer los parámetros mecánicos tanto de la roca intacta como de las discontinuidades en el área que nos interese entonces vamos a tomar muestras de roca intacta para ensayar en laboratorio y obtener por ejemplo su resistencia y después se calibrará con la del macizo y hoy por otro lado vamos a poder estudiar las discontinuidades y también determinar su resistencia en algunos casos se pueden hacer ensayos y bueno en otros con los parámetros así definidos tanto de la roca como de las fracturas se va a poder este tener una estimación de comportamiento mecánico del macizo algunos ensayos algunos ensayos que se hacen sobre sobre roca intacta por ejemplo se pueden hacer este ensayo a la compresión simple y se obtiene la la resistencia y deformabilidad pero de la roca intacta este ensayo se tiene que hacer sobre probetas de roca que deben tener un diámetro mayor a 54 milímetros y que deben cumplir con ciertas características de relación entre la longitud y el diámetro además el diámetro de las probetas tiene que ser aproximadamente 10 veces mayor que el del tamaño de grano más grande que tenga la roca y caras perfectamente planas, lisas bueno estos muchos de estos requisitos en realidad la mayoría son muy difíciles de lograr con el material que se obtiene en los sondeos o en un afloramiento entonces es muy difícil tallar probetas adecuadas para ensayar la resistencia a la compresión simple pero es lo más habitual es realizar ensayos de carga puntual que pueden ensayos franklin que pueden hacerse sobre muestras de roca cualquier forma y esa es una ventaja está normalizado aunque la muestra debe tener un volumen mínimo en general conviene que el diámetro sea mayor o igual a 50 milímetros pero si esto no es posible se pueden hacer correcciones por un factor de hecho se hacen se corrigen por un factor a 50 milímetros básicamente el ensayo consiste en provocar la rotura de un fragmento de roca que se va colocado acá entre dos puntas cónicas de acero y se va a aplicar una carga normal que va a ir incrementando hasta que la muestra se rompa la carga en la cual se produce la rotura bueno se lee en el manómetro y se va a calcular el índice de carga puntual a través de esta relación en donde p es la carga de rotura y d es el diámetro del fragmento de roca o el diámetro de la muestra este índice de carga puntual correlaciona muy bien con la resistencia a la compresión simple mediante esta relación mediante esta relación entonces con este ensayo que es más simple de realizar sobre fragmentos de roca de cualquier forma podemos tener un valor de resistencia a la compresión simple este este valor de y ese 50 sería el índice de carga puntual que se obtendría si la muestra tuviera un diámetro igual a 50 milímetros hay una existe una una relación para corregir para muestras que no 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 tienen este diámetro para corregir para normalizar o sea en la ventaja del ensayo de carga puntual es que se puede usar sobre cualquier fragmento de roca o sea y no es necesario tallar probetas y esta la resistencia a la compresión siempre se obtiene por una correlación y otros ensayos que se hacen son de resistencia a la atracción de la roca y el que más se usa es este es el ensayo brasileño el ensayo brasileño se ejerce una fuerza de compresión sobre un disco de roca o sea la compresión se ejerce sobre estos puntos y como la la el esfuerzo horizontal es cero esta gran compresión que se ejerce produce la rotura de la muestra porque porque lo que se se generan son tensiones de tracción en estas zonas en sentido perpendicular a la fuerza normal de compresión entonces al momento de la rotura este se calcula la resistencia a la atracción con esta relación que está acá donde p es la fuerza compresiva de rotura n es la longitud de la de la muestra y d es el diámetro bueno bueno también se hacen se pueden hacer ensayos triaxiales sobre probetas cilíndricas a distintas presiones de de confinamiento lo que se observa es que para rocas duras la resistencia de pico ya la resistencia de la presión de rotura varía en función de la presión de confinamiento entonces a medida que aumenta la presión de confinamiento la resistencia de pico también va a aumentar cabe la rigidez va a ser la misma aunque variemos las presiones de confinamiento bueno a partir de los ensayos de de resistencia realizados sobre muestras de roca intacta en laboratorio se van a poder hacer correlaciones entre las propiedades que determinamos y las del macizo rocoso estas correlaciones entre propiedades de roca intacta de macizo rocoso se hacen usando esos índices de clasificación que vimos como el GCI el EURQD RMR entonces con esos valores de índices de calidad se puede estimar por ejemplo la resistencia a la compresión del macizo con respecto la resistencia con respecto a la resistencia compresión de la roca medida en laboratorio estas correlaciones que están acá en estos sábacos están basados en enorme cantidad de datos experimentales entonces por ejemplo para ver tomemos un RMR o un GCI de 60 que esto fácilmente lo podemos determinar como ya vimos entonces subimos con la curva y vemos que para RMR o GCI de 60 la relación entre la resistencia a la compresión del macizo y la resistencia de la roca va a estar entre 0,1 y 0,2 es decir que la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso va a estar entre el 10 y el 20% va a ser entre el 10 y el 20% menor que la de la roca la de la roca la conocemos y bueno podemos estimar así la resistencia al macizo rocoso como ya dijimos estos abacos están basados en resultados experimentales y sirven para pasar de la escala de la roca intacta que es lo que podemos sensación en laboratorio a la escala del macizo rocoso que es la que nos está interesando ahora acá tenemos también correlaciones de valores estimados de GCI UIRMR a la resistencia no sí al módulo de formación del macizo a la rigidez perdón para evaluar la rigidez bueno el módulo de formación se mide in situ o sea y también estos abacos están basados en gran cantidad de datos empíricos pero que esos ensayos in situ no siempre están disponibles por eso se recurre a estos abacos para evaluar entonces el módulo de formación del macizo que nos interesa vamos a vamos a a calcular el valor de estos índices que son simples de hacer por ejemplo de GCI lo podemos hacer en el campo y vamos a estimar un valor para el macizo que nos interese es sí tenemos un valor de GCI de 70 y bueno por ahí nuestro macizo va a tener un valor de 30 de entonces de qué depende entonces la deformación de un macizo roposo depende de la rigidez de las discontinuidades y de la ropa intacta entonces a partir de las observaciones de campo el RMR y el GCI nos van a permitir evaluar este parámetro porque esos ensayos in situ no están accesibles en todos los casos no siempre se pueden realizar bueno esta es una buena manera de estimar la rigidez del macizo vamos a ver también rápidamente el criterio de rotura de GCI Brown que es un criterio de rotura no lineal puramente empírico basado en ensayos de laboratorio que permite estimar la rotura de un medio rocoso en base a algunas características geotécnicas y geológicas a partir de gran cantidad de ensayos de laboratorio se obtuvo una curva de ajusta parabólica y el criterio el criterio plantea en realidad una relación entre el esfuerzo principal máximo y el esfuerzo principal mínimo al momento de la rotura y con eso podemos ir calculando algunos parámetros del medio que nos interesa entonces los parámetros que se usan en esta relación son la resistencia a la compresión simple de la roca intacta y después estos estas constantes a m m s que son características del material rocoso en cuestión entonces primero veamos como determinar estos parámetros para roca intacta la resistencia a la compresión simple la la obtenemos a partir de ensayos de laboratorio tiene que ser muestras y probetas de roca sin fisuras sin fracturas entonces cuando la para calcular el valor de ese lo que hacemos es evaluar la condición de presión horizontal igual a cero entonces vamos a tener que sigma 1 va a ser igual a menos sigma 6 sigma 6 ya lo conocemos por el ensayo de laboratorio entonces podemos determinar ese m después o sea para esta condición vamos a sacar ese que va a ser para roca intacta es uno es un parámetro constante luego el factor el parámetro m de roca intacta se puede determinar a partir de ensayos triaxiales bueno en los ensayos triaxiales bueno en los ensayos triaxiales cuando se da esta condición que es sigma 1 es igual a sigma 3 igual a la resistencia a la atracción ese valor nos reemplazamos en la fórmula porque esta la obtenemos del ensayo y como ya conocemos ese que es 1 podemos obtener m que es un cociente entre la resistencia a la compresión simple y la resistencia a la atracción el factor a es 0 5 para roca intacta y son valores que vienen de ensayos también empíricos de ensayos de laboratorio acá hay unas tablas con rangos de resistencia a la compresión para distintos tipos de roca y otra forma también de conocer el valor m para la roca que nos interesa es a través de tablas entonces por ejemplo si una roca por ejemplo si nosotros tenemos un gran un granito venimos a la tabla y vemos el cual es el valor m que le corresponde en este caso para granito es 32 más menos 3 estos datos también salen de enorme cantidad de de ensayos este entonces qué significa un m igual a 32 en un granito y quiere decir que para este tipo de rocas la resistencia a la compresión va a ser 30 veces mayor que la resistencia a la compresión la resistencia a la atracción este el criterio de rotura desarrollado para rocas intactas se puede extrapolar al comportamiento del macizo rocoso entonces para llevar este este criterio desde la escala de la roca a la escala del macizo lo que hay que hacer es algunos cambios en los parámetros n y s entonces el parámetro n para macizos rocosos va a depender de las características de la roca y de las discontinuidades el parámetro s va a depender este básicamente las características del macizo bueno la sigma c y la resistencia a la compresión simple es la de la roca y esa ya se envió y este su valor es el mismo que que usamos para la fórmula anterior ahora bien este el valor m a escala del macizo rocoso se va a correlacionar para poder determinarlo con el valor m de la roca intacta que ya lo calculamos y con las características del macizo a través es decir de la estructura del macizo a través del índice GSI que se obtiene como ya vimos por observación en campo y también con D que es un factor de disturbación ese factor de disturbación va a depender del grado de perturbación que haya sufrido el macizo por ejemplo por efecto de excavaciones ese D varía de 0 para macizos inalterados a 1 para macizos fuertemente perturbados y se obtiene de tablas que permiten estimarlo a partir de observaciones que se hacen en el campo para macizos rocosos el valor S que depende de GSI y de D también va a ser siempre menor o igual a 1 porque veamos el máximo valor de GSI puede ser 100 y en esta condición esto va a ser 0 y a la 0 es 1 ahora en general va a ser menor a 1 bueno finalmente A se va a mantener en 0,5 porque también empíricamente se ve que los valores de A siempre varían entre 0,48 y 0,52 entonces se usa un valor de 0,5 como en el caso de las rocas por lo que vimos recién entonces en el criterio de Hecke Brown el único parámetro usado para caracterizar macizos rocosos es el valor de GSI que vimos que era que dependía mucho de la capacidad de observación de quien hace el estudio o sea GSI se usa entonces para estimar las propiedades geomecánicas del macizo rocoso a partir de observaciones en campo recuerden acá se consideraban la estructura del macizo es decir la cantidad de fracturas y el estado en que se encuentran sus paredes entonces si nosotros encontramos un macizo muy fracturado desintegrado supongamos pero con superficies de fracturas en muy buen estado vamos a tener un GSI por ejemplo de 45 y bueno y puede ser este valor de GSI de 45 puede ser exactamente igual al de un macizo que está fracturados pero con una calidad de de superficies en las paredes de las fracturas mala ahora bien vimos que la resistencia del macizo este se hace combinando los ensayos de laboratorio sobre la roca intacta y los índices de clasificación de macizos principalmente GSI ahora vimos recién que para macizos muy distintos podemos tener valores de GSI iguales es decir esto está indicando que tendrían la misma resistencia pero realmente la resistencia de dos materiales diferentes tan diferentes puede ser la misma solamente porque me da como resultado el mismo valor de GSI y probablemente no este sin embargo en realidad no pero sin embargo este sistema para estimar la 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 resistencia y Brown funciona porque está muy bien calibrado con una enorme cantidad de datos científicos no hay que olvidar que todos estos resultados son estimaciones y que en realidad hay que analizar cada caso en particular además siempre se recurre al análisis retrospectivo de casos de fallas que están documentados este cuando en realidad cuando uno estudia un macizo rocoso se miden una gran cantidad de parámetros pero muchos parámetros como ser la meteorización el grado de meteorización física la meteorización química la cantidad de discontinuidades este el tipo de roca que está involucrada en las superficies de las discontinuidades si son lisas si tienen rugosidad este si están alteradas si presentan rellenos etcétera pero con el procedimiento de Hecke y Brown nosotros analizamos un montón de características y lo que se hace es tomar todos estos valores y reducirlos a un solo valor que es el del GSI para luego hacer correlaciones y obtener otros parámetros mecánicos entonces probablemente en este paso de toda esta información a un valor de GSI se pierda bastante información por esto estos son procesos de trabajo en los que se analizan los datos con mucho detalle y se discute mucho para acordar o sea para poder acordar las mejores estimaciones este bueno ahora vamos a 6 4 y medio vamos a pasar a la resistencia de las discontinuidades porque dijimos que tenían una influencia importante en la caracterización del macizo y una pregunta que me quedó de la anterior si puede repetir que que sería ese en el caso que vimos que sería ese ese es una es una es una con son constantes que son características de los materiales y que salen de esta relación de de que está basada en ensayos empíricos es en la en la roca es la relación entre la resistencia a la compresión simple y la resistencia a la atracción y en el caso de los macizos rocosos es esta es esta relación a la que llegaron ellos es una es una un parámetro que caracteriza al material bien gracias entonces estamos por la caracterización de las discontinuidades bueno como los macizos rocosos habíamos visto en realidad presentan gran número de discontinuidades no para poder conocer su comportamiento mecánico va a ser necesario analizar las propiedades de estas y para caracterizar las discontinuidades bueno vamos a evaluar un montón de parámetros están los parámetros de orientación de ángulo con respecto al norte después la frecuencia la cantidad de de familia los sistemas sus propiedades mecánicas si tienen rellenos rugosidad si tienen puentes de roca los puentes de roca son fragmentos de roca en los que la discontinuidad se interrumpe o sea son fragmentos de los bloques que no fueron afectados que no fueron atravesados por las por las fisuras bueno la cuestión es como medir las discontinuidades porque sólo puede ensayarse una pequeña muestra que la contenga entonces nosotros nosotros sabemos que la resistencia a la atracción perpendicular a las paredes de la discontinuidad es no presentan resistencia a la atracción en ese sentido entonces las muestras se van a ensayar con tensiones normales tensiones normales y tensiones de corte los principales factores que que van a a intervenir en la resistencia al corte de las discontinuidades son la fricción mineral de minerales la rugosidad de las paredes el grado de alteración después la presencia o ausencia de relleno o sea y a su vez qué tipo de relleno qué espesor tiene la presencia puentes de roca la circulación de agua bueno supongamos que tenemos una una muestra con una discontinuidad totalmente lisa y que tiene algunos puentes de roca entonces sobre una prueba ensayamos una probeta que la que contenga esa esa fractura y hacemos un ensayo al corte con tensión normal constante entonces observamos la evolución de la tensión de corte aplicada y el desplazamiento en este gráfico ya vemos que al comenzar a aplicar la tensión de corte van a ir produciéndose pequeñas deformaciones elásticas hasta que se va a llegar a un punto a un valor máximo de tensión cortante que se llama resistencia al corte de pico de la discontinuidad para una de la tensión normal este y ahí a partir de ahí el comportamiento va este a cambiar entonces la respuesta a la tensión de la discontinuidad va a ir disminuyendo y habrá dilatancia y se irán rompiendo en esta parte se irán rompiendo los los puentes de roca hasta que se va a llegar a un valor este de de tensión de corte a este valor de tensión de corte a partir del cual se empieza a producir el deslizamiento del bloque superior porque todos los puentes de roca cuando llegamos acá se rompieron esto es porque es una fractura con paredes lisas no hay nada de fricción este valor de tensión de corte mínimo es la resistencia al corte residual de la discontinuidad para la tensión normal que estábamos aplicando entonces en la realidad en la naturaleza las discontinuidades presentan rugosidades e irregularidades entonces Barton y otra otra gente analizaron el comportamiento resistente ético de un montón de muestras naturales que contenían discontinuidades rugosas pero siempre siempre lleno y propusieron un modelo para describir este comportamiento ese modelo está dado por esta ecuación esa es la resistencia al corte planteada en el modelo de de Barton la esta ecuación considera algunos ciertos parámetros la fricción residual entre las caras de la fractura la resistencia a la compresión simple de las paredes de la fisura de las fisuras la resistencia a la compresión simple de las paredes de las fisuras se mide en el laboratorio o sea se toman muestras de esa parte del bloque de roca y se ensaya después el otro parámetro también que tiene en cuenta que considera es el índice de rugosidad que se obtiene a partir de perfiles normalizados como está acá por ejemplo en los normalizados a 10 centímetros en los que se observa la fractura o sea en el campo lo que vamos a hacer es observar la fractura a lo largo de 10 centímetros y vamos a estimar su rugosidad y ondulación entonces en función de lo que veamos este vamos a entrar a la tabla y vamos a ver a cuál se parece más y de ahí sacamos un índice sacamos el valor para el jrc acá vamos a sacar este valor de jrc sub 0 o sea para una longitud de fractura de 10 centímetros pues ese valor lo vamos a corregir a la longitud de nuestra discontinuidad y vamos a obtener el jr que va en el modelo de bandis bueno este hay otras maneras también de estimar ese índice de rugosidad ahora bien cuando nosotros tenemos fuentes de roca a lo largo de una de una fractura es decir en algún lugar esa fractura va a estar interrumpida y luego va a continuar pueden darse dos modos de rotura una es una rotura de falla alineada en donde esta es esta es la fractura casi interrumpe porque hay un puente de roca y acá sigue la fractura y bueno en la falla alineada lo que pasa es que la fractura se sigue propagando por la misma línea el puente de ropa se va a romper por la misma línea de la fractura original el otro caso es el de las fallas escalonadas cuando se rompe el puente de roca la fractura en vez de propagarse en la misma línea dirección que que venía en la misma línea que venía haciéndolo este se va a desviar entonces cada cada bloque de roca se va a desplazar este y la fractura en vez de seguir propagándose linealmente va a cambiar de dirección y se va a unir probablemente a otra familia de fractura este estos tipos de de falla o sea que se produzca uno u otro tipo de falla va a depender básicamente de la longitud de la relación entre la longitud de la discontinuidad y las longitudes de los puentes de roca de las características de la roca y de la distancia que hay entre las discontinuidades y de otros factores o sea lo importante es saber que existen estas dos formas de de falla y que pueden estar combinados en la misma línea de fracturamiento podemos encontrar sectores con fallas alineadas y otros sectores con fallas escalonadas bueno ahora para ir terminando vamos a ver un poco cómo se llega al modelo geotécnico el objetivo principal de un estudio geotécnico para un macizo rocoso es conocer las propiedades mecánicas y la estructura del macizo para poder llevar a cabo un proyecto de ingeniería entonces esto implica realizar una gran cantidad de estudios de diversas índoles como por ejemplo y que es lo primero que se hace es la caracterización geológica que nos va a permitir realizar un análisis de los procesos de formación y de deformación de los cuerpos de roca que nos interesa este entre los aspectos que se estudian en estos en esta etapa vamos a tener los tipos de roca es decir la litología la estratigrafía este la geomorfología de la zona la historia geológica para ver cómo fue evolucionando en el tiempo este cómo fueron evolucionando en el tiempo todos esos materiales que están involucrados en el macizo la alteración y esto se hace bueno se hace previamente trabajo de gabinete con toda la información que exista mapas geológicos trabajos anteriores y después bueno hay que ir a verificaciones al campo se trabaja mucho sobre imágenes satelitales también y fotografías aéreas después es necesario hacer un estudio detallado de la geología estructural del macizo que nos interesa entonces vamos a analizar básicamente en el estudio de la estructura toda la distribución y las propiedades de la de las discontinuidades a escala del macizo a escala regional para escala regional son decenas de kilómetros y también a escala más a escala local también por ejemplo acá tenemos un mapa estructural de la mina de cerro vanguardia y acá están representadas todas las familias de falla las principales familias de falla que se encuentran en esta área acá tenemos estas son fallas inversas fallas normales bueno después una vez que tenemos el mapa se hacen los 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 perfiles los cortes transversales y acá por ejemplo podemos ver cuál es el modelo estructural del yacimiento nosotros lo haremos para nuestro sitio de interés también otro otro otros estudios que son muy importantes para caracterizar al macizo es el la hidrógeno es el estudio hidrogeológico de la zona se es necesario conocer muy bien la hidrogeología acá vamos a analizar las propiedades hidráulicas del macizo es decir vamos a caracterizar de todas las formaciones que hay la permeabilidad la porosidad la capacidad de almacenamiento de agua las zonas donde se encuentran las zonas de recarga y las zonas de descarga de los acuíferos las direcciones de flujo de agua subterránea este parámetros físicos y químicos del agua subterránea como el ph la salinidad contenido de cationes y añones etcétera otro otros estudios que son bastante importancia que ya los vimos este son la si es la determinación de las propiedades mecánicas de la de la roca intacta es decir esto lo que nos da es el ese conocimiento de cómo se comporta mecánicamente el material entre discontinuidades esas propiedades mecánicas de la roca intacta van a estar determinadas por la misotropía por la composición mineralógica por la existencia y distribución de microfas y suuras este la presencia de alteraciones qué tipo de alteraciones hay todos estos análisis de la roca intacta se realizan en laboratorio y bueno al final de todos los estudios de todos estos estudios vamos a poder elaborar el modelo geotécnico el macizo rocoso en ese modelo se integran todas las propiedades tanto de la roca intacta como de las discontinuidades y además este vamos a poder estimar otros parámetros como vimos de calidad por ejemplo esos índices como el gs y el rqd este también vamos a poder obtener más muestras para hacer ensayos de perfuraciones también con todos estos datos que tenemos se pueden elaborar mapas con parámetros estimados en campo por ejemplo distribución de familias de fracturas distribución de calidad de roca este ver cómo cómo se distribuyen los índices de calidad en olor lo en realidad estos procesos o procedimientos para caracterizar los macizos rocosos constantemente se están revisando y se están mejorando porque vemos que se basan mucho en estimación este por ejemplo cada vez que ocurre una falla importante de una obra o sea se van a realizar análisis retrospectivos que lo que nos van a ayudar es a mejorar las calibraciones de esos parámetros mecánicos para la caracterización geotécnica este y bueno me parece que ya este podemos terminar ustedes a las 5 tienen siguen con la clase así que por ahí si descansan 10 minutos me parece que está bien no sé si hay alguna pregunta o algún comentario sí no 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 Gracias. Bueno, eso fue básicamente una introducción a los macizos rocosos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. ¿No? Sí, sí. Gracias. ¿Te escucha? No sé si... Sí, sí, se escucha, profe. Muchas gracias. No, no, no sabía. No, no sabía. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.